También en Pamplona se comenzaron a implementar medidas de prevención para evitar el contagio por coronavirus en los albergues de atención al migrante venezolano. Dolicia Oymara Niño, nuestra corresponsal en la ciudad Mitrada, se encuentra en uno de estos sitios. Adelante, Doli, buenas tardes. Hola, compañeros y televidentes. Me encuentro en un albergue de la ciudad de Pamplona, justo el que queda en la entrada a la ciudad. Aquí ellos se están preparando para recibir el alimento, pero yo quiero escuchar qué les dicen a los migrantes. ¿Cuáles son las normas de asepsia para prevenir el coronavirus? La primera norma es que antes de entrar tienen que lavarse las manos a juro para evitar el coronavirus, todas las enfermedades que traen, porque ellos vienen caminando, no tienen agua continua. O sea, es muy arriesgado que pasen y por eso estamos diciéndoles que se laven las manos con jabón. Antes de entrar a ingerir los alimentos. Bueno, ¿tienen disponible agua? Es importante, usted conoce que es fundamental el lavado de las manos. Sí, hay que lavarnos las manos porque venimos de caminar y podemos contener virus. Llegamos acá y ya aquí nos tienen el jabón y el agüita para lavarse las manos, para evitar bacterias allá adentro. Están pendientes y llegan personas con fiebre y síntomas gripales. Se observa a la persona si trae una tos seca, si trae mucho malestar, dolor de cabeza. Todos estos síntomas que ya conocemos se le da un tapabocas. Por ahora no hay reporte alguno, solo que están llegando niños con afectaciones respiratorias. Las virosis normales, pero esto también nos ha ayudado a que nosotros activemos un protocolo diferente en la atención a los migrantes. Pues compañeros y televidentes, este punto va a permanecer fijo para que los migrantes pasen en este lugar y tengan agua disponible para el lavado de manos. Es la información que nosotros tenemos por el momento. Para Oriente Noticias, Doli Xiomara Niño, estamos informando.